¿Y ustedes quiénes son? Somos los ingenieros, los que controlamos que todo funcione perfecto en el aula. No te preocupes, nosotros no estamos acá. Pero es como si pudiéramos. Paisas donde pasas vos, todo el tiempo siempre está. Paisas donde pasas hoy, en el camino con vos está. En el camino con vos está. Los 198 ingenieros, mecánicos y técnicos que diseñaron y controlan los lubricantes ANCAP van con vos, todo el tiempo. Vaya donde vayas. Lubricantes ANCAP. Ponelo mejor. Llega más lejos.